Hemos hablado de coreografías en TikTok y del regreso de las clases de danza. Allí está Alejandro Moreira. Alejandro, muy buenos días de nuevo. Como les dije, chicas, vamos de nuevo de arriba, ¿eh? Vamos de nuevo de arriba. 6, 7, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 y... ¡Eeo! Muy bien, muy bien. Están aprendiendo nuestras coreografías. Estoy de profesor hoy. Hoy me toca de profesor de Danza Mercury. Y amablemente aquí en Dance Work nos recibieron para contarnos un poquitito cómo viene la cuestión del protocolo, cómo viene la cuestión después de 7 meses de haber estado paradas y tratando de arreglárselas por las redes sociales. Florencia Dos Santos, también estamos con Francisca Falcón y con Agostina Zunino. Son docentes, profesores aquí de danza y que ya tienen las crucecitas puestas en el piso para estar distanciados de los alumnos y que el aforo no sea superior al 25%. Bueno, Florencia, ¿cómo viene la mano después de 7 meses y de tratar de mover los muebles del living para dar clases, no? ¿Cómo están? Buenos días. Bien, reconstruyendo un poco. La verdad es que empezamos a trabajar de cero. Creo que fue el 16 de marzo que se estableció la cuarentena y nosotros desde el 13 ya estábamos con las puertas cerradas. Y nos tomamos esos últimos 15 días de marzo como para empezar a rearmar todo lo que fue la estructura de las clases online. Así que bueno, en abril empezamos a trabajar y nos fuimos manejando con las clases, con algunos cursos, emprendimientos, de a poquito. A ver, las redes sociales fueron muy útiles. Exacto, exactamente. Tenemos arroba estudio dancework de absolutamente todas las redes y después tenemos tienda.dancework de la indumentaria que bueno, es una de las cosas que estuvimos trabajando. El famoso rebusque. Exactamente. Con esto, por ejemplo, esta camiseta muy bonita que dice todo, se pasa bailando, hermosa camiseta. Y me imagino que esto las entusiasma, pero también debe estresar un poco el tema de, bueno, cumplimos con el protocolo, qué es lo que nos falta, qué es lo que necesitamos. A ver, estamos tratando de respetarlo a rajatabla, principalmente con el 25% del espacio para utilizar. Así que en este caso entran 4 personas. En el lugar donde entraban 15, 20. Exactamente. Esto está habilitado para 15 personas y en este caso hay una gran reducción. Estamos súper contentas porque la verdad que estábamos esperando esta noticia desde hace mucho, pero bueno, la verdad es que hay que reestructurar los horarios, tener en cuenta más o menos un intervalo de media hora entre clase y clase para higienizar el espacio, bueno, también tener en cuenta algunos minutos previos para poder hacer el protocolo con cada uno de los chicos, así que bueno, trabajando. Trabajando, bien. Voy a hacer un pase por acá para preguntar, vamos a aprovechar a Agostina también, para preguntarle, ¿se siente en el cuerpo 7 meses de, por más que hacemos redes sociales y lo hacemos desde el living de casa, en un cuadradito, ¿se siente la diferencia? Totalmente, ya haces 3, 4 cuadras, no das más, primero por el barbijo que como que disminuye bastante el tema de la respiración y segundo sí, porque uno pierde, nosotros estábamos todo el día acá adentro, hacíamos 3, 4 clases seguidas todos los días, entonces de pasar eso a bailar en tu casa una o dos veces por semana es como bastante, hay bastante diferencia, digamos. Y hablando de tapabocas o barbijo, vamos con Francisca que nos cuente, a ver, ¿ya están preparadas para hacer todo esto, las coreos, etcétera, con el tapabocas puesto? Sí, claramente, siempre es obligatorio tener el tapabocas, todas, tanto la profesora como la alumna, y hacer las coreos la cantidad de veces más mínima posible por la actividad física, ¿sí? Ah, por la cuestión aeróbica, para evitar, digamos, el exceso. Claro. Bien, perfecto, bueno, son algunas de las cosas, Florencia te está escuchando, Nacho, de hecho, y podemos charlar un poquitito, a ver las dudas que tengas vos con respecto a los bailes, al TikTok, que también lo tiene, ¿cómo es el TikTok? También, Estudio Dancework. Ahí lo pueden encontrar. Exactamente, todas las redes son arroba Estudio Dancework. Nacho, vos dijiste que ese, el tititiri ese que estábamos escuchando hace un rato ya fue, no sé, me dijeron, me dijeron a mí que, de hecho, hay cuentas, puntualmente de dos chicas, que no puedo recordar el nombre ahora, pero que todas las demás chicas de aquí de Argentina están semana tras semana copiando las coreografías. Y ahí está, qué buen momento para pasar. Dambul, ahí estamos. Te das cuenta. Sí. Hola, Nacho, buenos días. Buen día, muchísimas gracias por abrirnos la puerta del laburo. Por favor, gracias a ustedes. El TikTok, las redes sociales, ¿han abierto la posibilidad de la danza? ¿La han democratizado? Sí, a ver, actualmente el que no utilizó las redes en cuarentena no aprovechó al máximo por ciento la cuarentena. La realidad es esa. YouTube, bueno, TikTok, ni hablar, Instagram. Hubo ahí como una disputa entre TikTok y... Y los Reels. Los Reels, una nueva versión. Entonces, ahí hay como una pequeña disputa, pero la realidad es que sí, a ver, hay que utilizarlas y ahora más que nunca, más que nunca. Fer, te quiero... Sí. Pero, Fer, no, perdóname. Quería, lo que te quiero preguntar es, ¿qué movimientos de danza o de baile? No, de danza no, de baile. A ver si lo puedo expresar bien. Pueden ser matemáticos. Porque hay movimientos que... Está bien, uno tiene que ponerle onda, pero yo quiero hacer, no sé, un paso... Movimientos matemáticos, pregunta. ¿Existen? Sí, sí, te escucho, te escucho. Movimientos matemáticos. Claro, digo, a ver... Casi todo matemática en el sentido de que contás hasta ocho. No, vamos, hacemos el conteo, las conducciones verbales que pueden ser cinco, seis, siete, y... Y ahí arrancás. Claro, pero digo, por ejemplo, un movimiento de llevar el pie hacia adelante, debe tener una figura. Pero yo digo, ¿cómo puedo agarrar a un tipo que no sabe bailar y tratar de explicarle que el movimiento, en principio, puede ser como muy bueno? Mirá, movés la mano de adelante para atrás a la altura del pecho. Y para vos eso se llama... Sí. ...estil. Pero a mí me lo vas a enseñar... En realidad... En realidad se trata de hablar de la forma más simple posible. Es, a eso me refiero. Y yo te voy a enseñar un adelante y atrás, como vos lo estás explicando, es tratar de utilizar, por ejemplo, en este caso, la geometría. Ahí está. Dejo el pie izquierdo fijo en el pie, fijo en el piso, el pie izquierdo y el derecho va hacia adelante y hacia atrás. Hacia adelante y hacia atrás. Y una vez que lo tenés, vas aflojando. Dos. Final, ¿eh? Tres. Es cuatro. Cada uno, cada uno, cada uno, cada uno. Dentro de lo posible es tratar de explicarle a la gente con las palabras más simples. Claro, pues hay... Los tecnicismos, de alguna manera, salvo en clásico o en algunos movimientos muy en específicos, tratamos de que no, porque la realidad es que hay un montón de nombres, un montón de posiciones y si no la gente se va con la cabeza así. Claro. Es una actividad recreativa, es para relajar. Porque vos ahí, por ejemplo, en el 1-2-1-2, el pie que quedaba fijo tenía una leve flexión de rodilla. Pero eso es porque ya a vos te sale porque lo aprendiste así. ¡Exacto! ¡Claro! Pero se lo podemos enseñar. Mirá, mirá. Lo perfecto que es. ¡Excelente! ¡Excelente! Mirá. Y un, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis, y voy con el otro, ¿eh? Y un. ¡Excelente! ¿Cómo logro? A mí lo que me interesa saber, Florencia, a mí lo que me interesa saber es, ¿en qué momento, cuál es el click en donde dejo de pensar en geometría y pienso en danza? Eso en realidad depende mucho de cada uno, muchísimo de cada uno. Bueno, acá, por ejemplo, tratamos de establecer que una vez que se pasa la puerta, responsabilidad es afuera y tratar de relajarse lo máximo posible. Depende también mucho de las repeticiones, de la persona, de la capacidad que tiene, de las capacidades motrices que tiene para aprender el movimiento. Depende mucho de uno, pero por lo menos, yo creo que es algo universal, pero por lo menos acá lo que tratamos de trabajar es eso. Primero hay un tiempito en el que vas a pensar en el movimiento y después el profe te dice, bueno, ya lo tenés mecanizado, empezá a relajarlo. En ese momento es cuando te empezás a soltar, empezás a trabajar incluso con la gestualidad, con los brazos, con absolutamente todo. Creo que ahí es el momento, pero depende mucho de uno. Yo, cuando ves en Faba o en Flashdance o en Pose, que los profesores se enojan y dicen, basta, vamos de arriba, haber venido a trabajar o qué. Entonces ahí yo me da miedo, yo soy un gran bailarín, pero me da miedo ir a alguna clase que me caguen a pedo. Bueno, eso no debería suceder en realidad. Quizás en algún entrenamiento, en algún ensayo, pero en realidad en una clase tendría que ser un poquito más tranqui. Es una actividad recreativa, es para relajarse, para divertirse. Florencia, muchísimas gracias. Gágalo todo, siempre gágalo todo. Totalmente, totalmente. Florencia, muchísimas gracias por abrirnos la puerta de Dance World. Alejandro, muchísimas gracias. Gracias, Nacho, nos vemos. Ahí estamos, muy bien. Y ahora como cada vez como...